Las canciones machistas que en sus letras denigran a la mujer y a las niñas no podrán ser escuchadas en actos públicos, así lo contempla un proyecto de ley. Las canciones machistas que en sus letras denigran a la mujer y a las niñas no podrán volver a escucharse en actos públicos, así lo contempla un proyecto de ley que radicó el senador Jonathan Tamayo. Hoy en día vemos niños de 10, 11 años viendo a una niña como un objeto sexual y no solo eso, también vemos niñas de 10, 11 años ya creyendo en los objetos sexuales, entonces creemos que realmente eso le hace daño a la salud mental, de que eso se debe prohibir en lugares públicos, de que si a un adulto le gusta el libre desarrollo y ese tipo de música puede ir a un bar, puede ir a una discoteca o si el papá es responsable y lo quiere hacer en su propia casa con su hijo lo puede hacer, pero no podemos dar que decidan otros por la salud mental de nuestros hijos. Muchos artistas de música popular, reggaetón, ranchera, vallenato y hasta salsa han tomado como estrategia hacer canciones donde denigran de la mujer, esto ha funcionado y hoy en día han hecho que canciones como Cuatro Babies sean exitosas. La dignidad de la mujer, hoy en día la mujer la están vendiendo como un objeto sexual, pero lo más triste es que a veces las mujeres permiten que eso suceda. Los establecimientos que incumplan la disposición, según el proyecto, deberán ser sellados y sancionados. Los establecimientos que incumplan la disposición, vamos a ver aquí.